Sonjeros, con destino a la ciudad de La Paz, por favor, al punto de parada. De esta manera, choferes sindicalizados realizaban controles en la avenida Juan Pablo II. Aseguran que los controles se realizan en distintos puntos de la ciudad del Alto, esto para evitar trameajes. Este trabajo de descongestionamiento hemos empezado con lo que pedimos a la población, al usuario, de que también nos entiendan y nos ayuden de llegar al punto de parada y también embarcar lo que es hacia la ciudad del punto de parada que está fijado. Al mismo tiempo, los dirigentes aseguraron que se realizarán sanciones internas a aquellos conductores que no respeten sus rutas en la ciudad de La Paz. Estamos en la semana de concientización. A partir del día lunes vamos a empezar ya con sanciones en cada institución y posteriormente coordinar con la alcaldía municipal y el tránsito de lo que es del Alto. ¿Qué tipo de sanciones serían a partir de la próxima? Cada institución tiene su reglamento. A los compañeros que no cumplen, ya con el tránsito también veremos en qué manera vamos a tratar de sancionar a los conductores infractores. Por su parte, la población alteña exige a los dirigentes y a las autoridades mayores controles para evitar trameajes, sobre todo en horarios de la noche. Dice que sube el pasaje a dos bolivianos. La noche ya los conductores suben a dos pesos el pasaje. Bueno, ¿es arbitrario? Sí, es arbitrario. Ni siquiera a veces esperan las nueve, ya desde las ocho ya suben el pasaje. Gracias. Gracias. Gracias.